Y primero agradecerle a los medios de comunicación que nos ayudaron a ampliar la difusión de esta convocatoria y pues ahorita nos da mucho gusto ver este escenario, que ya hay una buena afluencia, pero sobre todo ver que ya están aquí presentes las empresas. En este día, en esta última feria de empleo del año, en la última ya, van a participar más de 50 empresas y pues nos da muchísimo gusto ver que ellos de manera directa han habilitado sus espacios y se están generando más de 900 vacantes. Es un buen número, la verdad es un buen número para cerrar el año, lo que nos indica que Durango sigue teniendo en el tema de generación de empleo saldos positivos a este ejercicio de tener casi 900 vacantes. Pues la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo se suma a la visión y a la prioridad del gobernador Jorge Herrera Caldera en el sentido de seguir fomentando el empleo para los duranguenses. Prácticamente Durango está consolidando la cifra de 230 mil empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y con estos ejercicios, pero sobre todo, sobre todo con las inversiones y las industrias, las plantas que se han consolidado en Durango. El caso muy reciente de la empresa Delphi, el cierre del año pinta para que sea en términos positivos. El día de ayer la regidora Gina Campuzano señalaba que a la ciudad solo se traen empresas maquiladoras y que bueno, el esfuerzo de los padres, con esto no se resuelve nada, ya que los padres pagan una carrera a sus hijos y no como para que terminen trabajando en una maquil. Además dice que bueno, aquí en Durango los empleos son demasiadas horas con muy poco salario. ¿Qué podría responder al respecto? Dos comentarios. Primero, manifestar el respeto a las distintas opiniones, a los distintos puntos de vista, pero nosotros consideramos que la industria manufacturera no tiene por qué desestimarse ni subestimarse. Qué bueno que tenemos presencia en Durango de la industria manufacturera, porque caso contrario, pues dónde estarían esos miles de empleos, los subrayos, miles de empleos. Entonces, preferible tener presencia y crecimiento, consolidación de empresas de la industria manufacturera como las que tenemos en Durango, para que sigan generando empleo y por supuesto, independientemente del nivel salarial, pero la derrame económica que tenemos en nuestra ciudad semana tras semana no la tendríamos si no tuviéramos la presencia de las plantas de la industria manufacturera. Pero independientemente de eso, yo creo que aquí tenemos también otro ejemplo de que no únicamente que hay posibilidades de empleo en la industria manufacturera. Lo que tenemos aquí en esta feria son más de 50 empresas que las posibilidades de empleo son variables, desde operadores, cajeras, gerentes, distribuidores, vendedores. Es muy variado los 900 empleos que vamos a tener el día de hoy. Y el segundo comentario, lo hemos dicho y coincidimos, nos lo ha pedido el gobernador Jorge Herrera Caldera, que reconozcamos las circunstancias de que el siguiente paso que tiene que dar Durango es precisamente entrar al camino de incrementar la productividad, alcanzar un mayor nivel de competitividad de las empresas, para que la competitividad de las empresas le permita generar mejores salarios a los trabajadores. Ese es el siguiente reto de Durango. Afortunadamente, el rubro de generación de empleo sigue siendo positivo. De 180 mil en el 2010, estamos llegando prácticamente a 230 mil. Entonces, tampoco podemos desestimar más de 44 mil nuevos empleos formales en la administración del gobernador Jorge Herrera Caldera, reconociendo que el siguiente paso es efectivamente enfocarnos al tema del salario de los trabajadores.